10 pepas a esta bebita contra un bolsito de gol de honor aunque sea amor Bebé, amor, el gol de honor, valió, valió, no importa, no te pijes Raca, te puedo dar tu revancha, no te preocupes Por lo que pueden ver, le metí 10 pepas a esta bebita contra un bolsito de gol de honor aunque sea amor Bebé, amor, el gol de honor, valió, valió, no importa, no te pijes Raca, te puedo dar tu revancha, no te preocupes Y pues cuando ustedes se pregunten ¿Qué tal esta cuarentena? Miren, miren Tu personaje es Alice No, María, es María Tu personaje es María ¡Es María! Tu personaje La acabo de ganar por tercera vez consecutiva, gorda Escúchame, tu personaje era Rita ¿Y el mío cuál es? David No, gordita, hay personajes Yani, míralo Y mantente distante de las personas Si presentas alguno de estos síntomas Dolor de garganta Dos Dicultad para respirar Comunícate inmediatamente con el 113 Solo en caso de una gente Repito, al 103 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!